Si alguna vez pensaron que la fábrica de éxitos se cerraba, esto apenas está pesado. Cuando suena mi bajo, las mujeres le dan pa' atrás, le dan pa' atrás, le dan pa' atrás. Cuando suena mi bajo, todos los cumbieros re locos, vamos a bailar, vamos a bailar. Dale, 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 vamos a bailar. ¡Vámonos cumbieros! ¡Y otra vez! ¡En la próxima vez! A mí se toca poco a poco, yo sé tan bien que te provoco. Cuando suena mi bajo, las mujeres le dan pa' atrás, le dan pa' atrás, le dan pa' atrás. ¡Vámonos cumbieros! ¡Y otra vez! ¡En la pachines! A mí se toca poco a poco, yo sé tan bien que te provoco. Cuando suena mi bajo, las mujeres le dan pa' atrás, le dan pa' atrás, le dan pa' atrás. Cuando suena mi bajo, todos los cumbieros re locos, vamos a bailar. Rante, dale, dale, vamos a bailar.